el palmeiras es justo finalista de la copa libertadores 2021 el palmeiras merece ser campeón de la libertadores 2021 es el palmeiras el mejor equipo de américa desde hace cuatro años y nadie lo dijo a continuación les mostraré la tabla general de la fase de grupos desde la edición 2018 hasta la edición 2021 de la copa libertadores en donde el palmeiras aparece en tres ocasiones en el primer lugar y sólo una en el segundo lugar palmeiras quedó en primer lugar en el 2018 con 16 puntos llegando hasta las semifinales en 2019 con 15 puntos llegó hasta cuartos de final en 2020 con 16 puntos fue campeón en 2021 quedó en segundo lugar detrás del atlético mineiro y por el momento es finalista asegurando un subcampeonato un rendimiento envidiable por estos datos no es casualidad que esté peleando por su tercera copa libertadores hay que decirlo no sería sorpresa que sea el campeón no olviden suscribirse dejar su like y comentar